Se han presentado 376 quejas y denuncias ante la Contraloría Municipal, de las cuales hubo 23 sanciones, amonestaciones públicas y privadas, suspensiones de hasta tres meses y dos destituciones. Dentro de 376 quejas y denuncias derivaron en 23 sanciones que dentro de lo que corresponde a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos fueron amonestación pública, amonestación privada, suspensión de hasta tres meses y dos destituciones cuando la falta es grave y de acuerdo a la valoración que tenemos y una vez que también se le da la oportunidad al servidor público para que manifiesta lo que su derecho convenga, pues tenemos la conclusión del mismo con dos destituciones por parte de servidores públicos. ¿Y qué nos contó? Mira, tenemos en lo que es el fomento económico, ahí tuvimos a un servidor público que tuvimos la destitución, así como en el Instituto Municipal del Deporte, igualmente a un servidor público por hacer mal uso de los recursos públicos. No, se quedaron con un despido acorde a la falta que ellos cometieron y esa fue la sanción que se les asignó.